Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y estamos en Ungeared Birds Vamos a continuar por donde lo dejamos y antes de comenzar un saludo para Martin, vale, que me acaba de mandar 5 gemas, muchas gracias Vamos a continuar por donde lo dejamos chicos y si recordáis lo dejamos en un punto super épico, osea Tenemos que matar a ese jefe de ahí y conseguir un nuevo cofre, no se lo que contiene el cofre, seguramente contendrá un nuevo pájaro a lo mejor, no lo se Pero bueno, el caso chicos, vamos a continuar y antes de empezar quiero poner un reto de 200 likes Y antes de empezar también deciros que estoy constipado, vale, ya lo habéis escuchado en otro video que habréis subido antes, creo Pero en serio, estoy mal de la garganta, así que voy a intentar, osea, igual sale un poco distinto mi forma de hablar o de comentar Pero bueno, tranquilos que no pasa nada, vamos a ver, continuamos, en serio, este juego me estaba gustando mucho, tenía muchísimas ganas de grabarlo Y hacía 3 días que no lo grababa, así que, o 2 días, no me acuerdo Bien chicos, estamos en el nivel del jefe y por qué hablo de esta forma tan rara Pues porque me han matado, vale, me han matado, osea, no lo habéis visto, pero porque lo he cortado, porque ha sido lamentable Pero no ha podido ser, osea, no me lo he pasado A ver, ahora ya sé un poquito más de este juego, de este nivel Vamos a ver, tengo que intentar, madre mía, en serio, que chapucero lo que he hecho A ver, voy a tirar el pájaro rojo, aunque no lo creáis, a la dinamita Ahí diréis, Enrique, pero que estás haciendo, eso es muy arriesgado Lo sé, lo sé, pero así soy yo Arriesgado ¡Pero tío! Me cago en todo, ¡oh! Dios, qué susto, pensaba que todavía el ventilador me ayudaba Pues nada, nada, yo creo que este nivel va a ser hoy un poco fail O sea, va a ser muy, 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 muy fail ¿Y todo por qué? Porque Es muy complicado ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Toma, chaval! ¡Y toma! ¡Oh! ¿Que todavía ha quedado uno libre? Por favor, que se muera, que se muera Que se pire, que se muera, por favor Ese cerdo de ahí arriba ¿Qué hace, qué hace? Tío, me estás diciendo que hay un cerdo que se ha quedado libre Y me va a causar problemas, o sea Si no lo mato, me va a matar O sea, no me va a dejar avanzar el nivel Joder, tío Qué mala leche, qué mala suerte Y además hay que tener muchísimo cuidado Porque no voy a poder matarlo, hay ventiladores Si no baja más para abajo, no voy a poder matarlo ¿O sí puedo matarlo? No, tío Fijaos, o sea Me estoy riendo, ¿sabes? A ver, voy a hacer una cosa No, tío Qué mal, qué mal ¡Ey, ha muerto, ha muerto! ¿Pero cómo lo ha matado? Bueno, va, da igual, mejor Que ha muerto En serio, no sé ni cómo lo he matado Pero ha muerto Vale Lo que os decía Esto de aquí es complicado Porque los ventiladores me evitan que pueda subir hacia arriba Lo único que me queda es destruir esto de aquí Y tampoco me... Digáis que me queda mucho Esto de aquí Es lo máximo que me queda hacer Pero, tío, ¿qué he hecho? Si no he destruido absolutamente nada Qué malo soy, tío En serio Me estoy riendo Pero por no llorar, ¿eh? Vamos a ver Tranquilos Que reiniciaré, reiniciaré Si me sale mal ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero ahí qué? O sea ¡Me dan una carta! ¡Me dan una carta! Vale, vale, vale ¿Ahora qué hago? Esto es complicadísimo, tío No voy a poder Y encima no me dejan Y además que no puedo ni hacer zoom para atrás O sea Que no veo lo que estoy viendo Es decir Que no veo lo que hay delante Quiero decir Vale Yo creo que así puede ser Venga, 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 venga No, tío Qué mala suerte En serio Ahí está el jefe Pero cómo voy a matar a ese jefe Eso es imposible Míralo Es imposible, tío Es imposible Bueno Voy a ver un anuncio gratis A ver si me dan una carta nueva ¡Bien, chicos! Estamos de vuelta Y tenemos una carta nueva ¿Vale? Que es la del pájaro rojo Y os preguntaré ¿Y qué vas a hacer con eso? Si te van a matar Efectivamente, tío Me van a matar O sea, es que no sé ni lo que estoy haciendo Es que me van a matar, tío Intentar hacer esto Fijaos ¡Oh! Espera, 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 espera Que me río, chaval ¡Lol! Espera, ¿ha muerto? ¡Madre mía, chaval! Pero cómo me lo he pasado Eso ha sido potra, en serio Eso ha sido potra, tío Qué guapo Pues nada Me lo he pasado Tres estrellas Continuamos Vamos a ver ¡Oh! Vale, vale, atentos Que se vuelve a ir el tío O sea, este no muere nunca Tiene siete vidas Como los gatos Continuamos Vamos a ver El tío se pira hasta el nivel 35 Que es el próximo Donde hay otro cofre, por cierto Y ahora cogemos el cofre A ver Atentos ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¡Ay, madre mía! Qué tensión Serán plumas, seguramente, ¿no? ¿Eso qué es? Un nuevo hechizo ¿En serio? Una pistola Pero, tío Eso no lo había visto yo nunca Pues hay que probarlo, vale Vamos a probarlo O sea, fijo que este nivel es de tutorial Para probar ese nuevo arma, ¿vale? Vamos a ver Sí, veis, aquí está El nuevo poder ¡Ostras, qué guapo, tío! Y aún queda uno por descubrir, eh Cuidado A ver, a ver, a ver De qué trata este nuevo poder El que a mí me gusta es el pimentón ese O sea, el... El jalapeño Como se llame Porque revienta todo Pero a ver Este lo que hace ¡Ostras, chaval! ¿Pero qué me cuentas? Este básicamente revienta a todo el mundo O sea Ostras, tío Qué guapo No me lo creo Es una pistola que revienta todos los bloques Y los deja todos así Medio de ruidos Así que... Vale, ahí tenemos un cerdo Ese hay que cogerlo, eh Ostras, qué complicado es esto No, perdonadme No es complicado Es fácil ¿Por qué? Porque tenemos el pájaro rojo Voy a desplomar esta torre Y voy a hacer que el ventilador Arrastre todos los pedazos hacia allá Eso va a ser fácil Fácil, atentos, atentos, eh Aunque no te creas Ahora que lo pienso El pájaro Este es fuerte Pero no sé si va a derrumbar la torre entera, eh No lo sé yo A ver, 3, 2, 1 Joder que no ¡Madre mía! ¿En serio, chaval? Ahí tenemos otra carta del pájaro Este no lo pasamos, tío Es que estos niveles son fáciles Son los niveles tutoriales Para... ¿Cómo se dice? Para los hechizos Así que estos son fáciles ¡Ey! Que ha quedado uno ahí Espera, tío Que tampoco te creas tú Que ha quedado uno Pero ya con este lo reviento ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que no lo ha matado! ¡Pero tío! ¿Qué me estás contando? Me están vacilando, tío No puede ser ¡Muere ya! ¡Pesao! ¡Y ahora estamos ahí! Muerto ¡Madre mía! O sea, imaginaos que aquí me sale algo súper complicado Vale La torre ahí fiel Hay que tener muchísimo cuidado Yo creo que con esto puedo Pero claro Vale, me han dado otro pájaro de estos Si me han dado otro pájaro de estos Perfecto Lo que voy a hacer No me la juego Derrumbo a la torre, tío Para que caigan las chapas para allá ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pero destruyelo, tío! ¡Qué mala suerte tengo todo el tiempo! ¡Ey! ¡Hechizo! Lo lanzo Bueno, espérate No sé si lanzarlo, tío No, sí, lo voy a lanzar A ver lo que hace ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uf! Y los ench... Y los... ¡Ostras, chaval! Y lo que hace también es Que los hace grandes, ¿no? O sea, en plan... Gigantescos Fijaos ¿En serio? Pues ahora me entero O sea, de eso es que no lo sabía ¡Ahí estamos! Vale, tres estrellas fijo, ¿eh? Ahí estamos Continuamos Vamos a ver He tenido que hacer un pequeño corte Porque había un anuncio Yo no sé por qué me ponen anuncios ahora Es porque antes he visto un anuncio Entonces la máquina dice Bah, si antes le ha visto un anuncio Querrá haber anuncios A ver Saludo para Martin Que me ha vuelto a dar cinco gemas Madre mía Cuatrocientas gemas ya, ¿eh? O sea ¡Ey! Y se me ha abierto otro cofre ¿Esto por qué? ¡Uh! ¡Veinticinco plumas! Pero ya me las podía haber dado a otro pájaro Porque este pájaro está chetado ya Vale A ver Avanzamos Ahí estamos Pero antes Antes tenemos que quitar esto de aquí Que tenemos una especie de Ahí, trofeo Vale Vale, más, más Todavía Más gemas Y continuamos A ver Por favor, que sea un nivel fácil Que quiero avanzar rápido En serio Es que siempre voy muy lento Voy de cinco en cinco Ostras, tío Me elijo este O sea, es que me elijo la pistola Está súper chulo Bien Madre mía Esto es complicado, ¿eh? Esto es muy complicado ¿Por qué? Porque, a ver ¿Qué voy a hacer? O sea, vale Sí, obviamente voy a matar a estos Vale, eso está claro Vale, ahí estamos Ahora Con este pajarito de aquí Con el pájaro rojo Voy a derrumbar La torre Si puedo Yo creo que no ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué mala suerte, chaval! No se ha derrumbado Hace la otra parte ¡Buh! Casi, 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 chaval Y ahora ya Solo me queda pues esta Lanzarle una bomba O sea, cagarle un huevo encima Ponerle un huevo ¡No! Tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? ¿Pero qué me cuentas? Que no se derrumba la torre ¿En serio? ¡Dios, qué! ¡Qué mala suerte tengo, tío! Pero ¿cómo puede ser eso? ¡Toma la suerte! Es que, tío Es que estos pájaros No llegan nada No llegan, tío Mira, mira, mira No llegan ¡Venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Qué suerte, chaval! Lo que he hecho ¡Madre mía! Vale, pero de suerte nada O sea, me quedan todavía Dos secciones de nivel Y solo tengo una carta Aunque me van a dar otra Dentro de poco Tengo puntos Puntitos, así que Vamos a ver Una, dos y... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Reventamos! ¡Nueva carta! ¡Más un hechizo! ¡Avanzamos! Por favor, por favor Que sea sencillo Que sea sencillo Que sea sencillo ¡Madre del amor hermoso! Esto no es sencillo Esto directamente es... Vamos ¿Qué hago? ¿Utilizo el hechizo ahora? Es que no sé qué hacer, tío Es que no, no, no Es que me van a matar Es que... Es que el hechizo Si lo utilizo La fastidio Aunque no pasa nada Me puedo comprar más hechizos Bien, bien Se han hinchado Se han hinchado Se han hinchado ¡Wow! ¡Chaval! ¡Dios! Vale, 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 vale Nos hemos quitado de encima Dos torres O sea, un peso bastante grande Ahora ya solo nos queda, chicos Tener muchísima suerte Y que este bicho no haga el tonto Hace el tonto, tío Es que lo hace Me cago en todo lo que se midea ¿Pero cómo puede ser? Vale, chicos Afortunadamente Me han dejado ver otro anuncio gratis Y podemos Continuar Con nuestra masacre Menos mal que existen los anuncios Lo digo en serio Menos mal Porque si no Vale, vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía Esta es la mía Esta es la mía ¡Toma! ¡Y toma, chaval! ¡Uh! Vale Así sí Bueno, y nos han dado otro hechizo Muchas gracias Pero no me hace falta ahora Se ha acabado el nivel ¡Madre mía, chaval! ¡Tres estrellas! En serio Me está gustando un montón este juego Es que este juego está muy chulo, ¿vale? O sea Me encanta ¡Me encanta, me encanta! Un saludo para Matías Que me han mandado cinco gemas ¡Madre mía! Cinco gemas O sea Ya tengo cuatrocientas y pico De hecho Voy a poder Abrir cajas chetadas Dentro de poco Así que es lo que tengo ganas de hacer Vale A ver Avanzamos Me dejan coger el hechizo Por supuesto Mientras me queden Voy a coger el de la pistola O sea, está guapísimo En serio Vale Esto Madre mía Es que no sé qué decir Esto es difícil y fácil Porque, claro Puedes decir Enrique Es fácil Coges Lanzas este bicho Aquí Rompes El hielo Y se derrumba Contra eso de ahí abajo Pero hay uno que tiene un paraguas ¡Lol! Pero qué catástrofe he hecho en un segundo Vale, pasamos de nivel Joder Ey, por cierto Son cuatro aquí Fijaos ahí arriba En vez de tres secciones de nivel Son cuatro secciones de nivel Esto me va a costar, eh Pero cómo se atreven, tío ¿Cómo puede ser eso? Cuatro ¿Se han vuelto locos? Vale Menos mal que por lo menos algo fácil es O sea Mira ese tío Mira, mira, mira Mira cómo baja ese tío Le tengo una maniña ¡Uf! ¡Uf! Madre mía que me cargo todo Le tengo una maniña a ese tío Que se muera, que se muera, que se muera Que se muera No, tío Y no ha muerto, ¿sabes? O sea Y espérate Que ahora lo peor de todo es Que a ver cómo lo hago yo para destruirlo Vale, vamos a ver Claro, es que eso es lo malo Porque claro Yo puedo hacer esto Y todo el mundo muy contento Pero claro ¡Dios! Que casi meto la pata Espérate que se muere el del paraguas ¡Ay! ¡Hay el de paraguas! ¡Hay el de paraguas! ¡Hay el de paraguas! ¡Hay el de paraguas! Que le caiga encima algo, tío No le caiga encima nada Voy a perder por culpa del paraguas, tío A ver, a ver A ver si el rojo Imagina que el amarillo le caiga encima ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, voy a tener que hacer algo Muy, 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 muy arriesgado Que es No, tío No puedo Perdí O sea, perdí Voy a tener que reiniciar ¿Por qué perdí? Porque es que no me cae ni cartas En las que yo quiero, tío ¿Veis? Fijaos Yo puedo lanzar esto aquí Pero claro Ni hace nada Esto no hace nada O sea Bueno, pues nada, chicos Vamos a reiniciar Mira, voy a utilizar esta simplemente Porque me da rabia ese tío Y quiero matarlo ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Pesao! Avanzamos al siguiente nivel Pero ya es imposible O sea Como no sea súper fácil Y el siguiente sea más fácil Todavía No me lo paso ¡Ey! Tenemos un cerdo Igual nos salvamos la vida Que lo dudo mucho Pero por intentarlo Vale, vamos a ver Una, dos y Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, nueva carta Nueva carta Nueva carta Atentos, atentos Atentos Aunque es imposible, tío Tenemos un hechizo Y nueva carta Pero no va a hacer nada La nueva carta O sea, esta carta No va a hacer nada Porque la amarilla No hace nada O sea, simplemente es Para reventar Un poquito Así que no Voy a gastarla Pero ya está, chicos Reiniciamos Uy, espérate No No, no, no se puede hacer nada ¡Qué pena, tío! En serio O sea Por un poquito Bien Estamos otra vez En este nivel infernal Que tiene cuatro secciones Por ejemplo ¿Decís que debo tirar El pájaro rojo aquí? Fijaos O sea, a esto me refiero Contra esto Para pillar la dinamita Es que no estoy seguro Pero ahora ya lo he hecho Vale, no tiene que haber hecho eso Pero por lo menos No ha salido tan mal ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios! Por favor, tío Que se muera ese pájaro Me cago en todo Y no se muere, tío Bueno, da igual Me ha quedado un pájaro Tampoco es mucho Aunque, claro Depende cómo se vea, eh Así que... ¡Ay! ¡Buah! Hay una cosa muy arriesgada Que es lanzar Esta tía Intentar romper la piedra Y matar al tío Que está ahí abajo No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? No Se me va a la cabeza O sea, no De eso nada O sea Es que muero, eh Esto sí Esto ya es un poquito más Menos arriesgado No Espérate, espérate, espérate ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Avanzamos, avanzamos! En serio Es que es muy complicado este nivel Me queda todavía este y otro más En serio Uf, menos mal Que me ha dado un cerdo Un cerdo, tío Menos mal Que tenga un cerdo Si no tuviera un cerdo Sería Bastante malo Sí, sí Voy a hacer esto, lo siento Debo hacerlo O sea, debo hacerlo ahora ¡Ahí estamos! Venga, venga, venga Morir, 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 morir Vale, y ahora tenemos que encargarnos de Mjum, mjum Tenemos que encargarnos de esto ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues, ¿cómo sería? O sea, yo creo que No, tío No Demasiado arriesgado O sea, no Esta tía no me gusta Pero no es tan No sé, no es tan chetada, tío A ver si hacemos así Pero, ¿qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Por favor, por favor, por favor Espera, espera, espera Que lo consigo Que se caiga, que se caiga Que se caiga Que se caiga Por favor, fijaos, fijaos Fijaos, fijaos Fijaos Ay, madre mía ¡Se ha quedado en el borde! ¡Dios, que se cae! Espera, espera, espera Me quedo quieto Me quedo quieto Está a punto de caerse Se va a caer ¡Toma! Y toma, chaval En serio ¿Pero cómo puede ser eso? Espera que se cae el otro también Espera que se cae Y no voy a hacer nada O sea, no estoy tocando nada ¡Qué guapo, chaval! O sea, qué suerte he tenido Me lo he pasado Y... O sea, casi utilizo otro pájaro Por culpa de... De no saber si se iba a caer o no, eh Pero me he esperado Y al final se ha caído Vale Continuamos Estoy todo emocionado Me he quedado... Vamos De hecho, aquí voy a utilizar el hechizo, tío ¿Por qué vais a decir? Tío, porque no puedo O sea, en lo serio No puedo, no puedo... ¡Ostras, chaval! El hechizo mola un montón Porque lo que hace es que convierte a los pájaros En grandes Yo pensaba que lo que hacía era romper las estructuras Pero no las rompe, no No las rompe, no Simplemente lo que hace es eso Dinamita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bum! Vale, vale, vale Hemos reventado a ese Que era lo importante Solo nos queda un pájaro Madre mía No puedo No puedo Nos mata, tío No va a poder ser, tío Solo por un pájaro Creo que no va a poder ser En serio, tío Fijaos, fijaos, fijaos ¡Fijaos! ¡Ay, madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Con la mala suerte Con la buena suerte que tenía antes ¡Ay! ¡Ay! Madre mía, tío En serio No pasa nada Voy a ver otro anuncio Aquí los anuncios me los dan gratis Madre mía Venga, vamos a ver un anuncio Bien Menos mal que había un anuncio gratis Y podíamos ver un anuncio Y nos han dado una carta Vale, chicos Nos han dado a esta cartita Que tanto quiero Que caga huevos O sea, que pone huevos ¡Ahí estamos! Y nos lo pasamos Madre mía, chaval ¡Qué potre he tenido! En serio Vale Nivel superado Tres estrellas Perfecto Continuamos Y me voy a quedar callado Por si sale un anuncio Un saludo a Hadad Que me ha mandado 5 gemas Y por cierto Si que ha salido un anuncio Vale, me he quedado callado Porque había salido un anuncio Así que Vale Vale, vale, vale Último nivel que voy a jugar Si se pone complicado Lo dejo Pero si me lo paso Pues mejor todavía Pero bueno Estamos ya cerquita del próximo jefe Y de conseguir otra caja Que espero que sea un pájaro O sea Voy a coger el hechizo de hielo Porque ya no me quedan hechizos De los De los otros Vale A ver ¿Cómo se ve esto? Bueno Pues se ve Pues como se ve Se ve fácil Tampoco se ve tan difícil Pero claro Es que claro tío ¿Qué hago tío? O sea ¿Lanzo esto allí? ¿Qué es más importante? ¿Esto o esto? O sea Madre mía tío Ahí estamos Ahí estamos ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! Que rompe la torre El cohete chaval ¿Lo habéis visto? Dios Que épico Que épico Nueva carta Nueva carta Nueva carta Y solo son dos secciones Tío Esto está ganado O sea Esto está ganado Esto lo pasamos Es imposible no pasarlo Vale 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 Pero hay que pensar eh O sea No nos vamos a Ahora No vamos a Andarnos por No vamos a ¿Cómo se dice? A confiarnos ¿Pero qué he hecho tío? Bueno igual Igual ha servido ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía chaval! Me he cargado dos torres Con un solo lanzamiento ¿Sabes? Y eso que ni siquiera Era el importante Bueno pues ya está Ya está Ya hemos ganado Y se ríen los cerdos O sea Adiós Ahí estamos ¡Madre mía chaval! Y bueno chicos Hemos pasado el nivel Dos O sea Tenía dos secciones solo Que raro Vale Pues continuamos A ver Y nada chicos Creo que vamos a dejar el vídeo aquí Básicamente Si si ya sé que lo dejamos En el mejor momento Un saludo a Brian Que me ha mandado cinco gemas Me estoy haciendo de oro Y vamos a dejar el vídeo aquí Bueno antes voy a coger los trofeos Que tengo desbloqueados Por cierto Vale quitamos esto Que no ha pesado Y A ver Ahí reclamamos nuestras moneditas O sea nuestros gemas Y nada chicos Vamos a dejar el nivel aquí El próximo nivel Va a ser O sea El próximo capítulo Va a ser muy interesante Porque Vamos a matar al jefe Vamos a abrir un nuevo cofre Que seguro que es un pájaro Y Vamos a pasar al siguiente Al siguiente mundo Está chulo tío Está nevando y todo Fijaos Que guapo Vale vale Pero tiene pinta de ser mucho más complicado Pero bueno Podremos con él Espero que os haya gustado el vídeo Chicos ya sabéis Like y compartáis Se agradece Mucho 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 Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!